Tus desprecios me hicieron quererte mucho Tus desprecios me hicieron quererte mucho Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio al igual que ayer te quise Hoy me ofendes al brindarme tu amistad Y a tu desprecio no me importa nada en la vida Ya ves me burlo con tu forma de proceder No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensaste en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las verdes algún día se han de secar Y a tu desprecio no me importa nada en la vida Ya ves me burlo con tu forma de proceder ¡Gracias!